Hoy me noto, me noto como Gigachat, ¿sabes lo que te digo? En plan, me la pe... no me va a dar susto nada hoy, creo. En plan, estoy como... como muy echado para adelante, como muy espabilado, ¿sabes lo que te digo? ¿Pero quién coño dice eso? Que buscar una conexión con la gente es señal de divinidad. ¿Quién es tan pringado para decir eso, coño? Porte una polla a los animales, ¿esto qué? Somos animales sociales, ¿eh, tú? ¿Quién se traiciona a sí mismo para encajar con el grupo? Habrá formas de encajar en un grupo, ¿no? Para no tener que traicionar quizá tus valores y tu ética, ¿no? ¿Se acabó? A ver... Creo que la definición es... es... meh. Bien, no me parece malo, tampoco. Quizá a nivel de ritmo es un poco aburrido. Mira el Yamaoka, tío. Es lo bueno que hay aquí el puto Yamaoka, ¿eh? Qué fuerte que el Yamaoka siga haciendo estas cosas después de... ¿Cuántos años lleva Yamaoka con los Silent Hill? Veintipico años ya, ¿no? Se mudaron juntas. ¿Qué tiene esto de Silent Hill? Nada, que hay que llamar la atención, supongo, ¿no? Pero a ver, ¿qué tiene esto de Silent Hill? Señores, ¿cuántos años lleva Silent Hill muerto? El concepto Silent Hill tal y como lo conocimos en el año 2000 y en el... del 2000 al 2005 o 2006, no sé, al 2004, ¿no? Que salió el The Room. O sea, vivís todavía con la ilusión de que Silent Hill sigue ahí. Silent Hill murió hace 20 años. A ver, es gratuito. Voy a bajarle el volumen un poco, ¿vale? Es gratuito. O sea, tenemos que partir de la base de que esto es gratis, ¿de acuerdo? Cualquiera que tenga la Play 5 se va para la Store, se descarga esto y lo puede jugar. O sea, vamos a partir de que no vale dinero. Vale la... ¿Tienes que tener PlayStation Plus o tampoco? Lo de lo online, no lo tienes que... Entonces, entiendo que desde ahí, pues... O sea, puede ser igual de duro y crítico con el juego, pero bueno. Por lo menos es gratis, ¿vale? Que es una cosa que, coño, toca más la polla que un juego sea un poco pocho y te haya gastado 50 pavos, 80, 70, lo que sea. Toca más la polla, lógicamente, porque te ha gastado el dinero. O sea, el juego es bastante meh. Es bastante poco sutil en muchas cosas. Lo que pasa es que trata temas muy... Muy de... Muy del día a día también. Trata temas muy... Muy latentes, ¿no? Hoy en día sobre todo. Y a mí me parece mejor que hagan esto a que hagan un shooter, ¿me entendéis? O sea, me parece que este primer acercamiento a quizá revivir Silent Hill está mejor. O sea, podrían haberlo hecho mucho peor, ¿me entendéis? Yo como que parto de la base de que esto podría haber sido un puto shooter, ¿sabes? Y que esto se convierta en Resident Evil 6. ¿Os acordáis la que liaron con ese juego? Y ahí ya alejarse a saco de lo que fue Silent Hill. Esto por lo menos intenta ser algo psicológico. Quizá esto es una demo que sirve para pillar la crítica que va a tener y usar esa crítica para hacer algo mejor. A lo mejor, no lo sé. También esto puede ser un consuelo un poco de iluso, ¿no? Pero... Meh. Poco meh. Está bien. Es gratis, en realidad. O sea... Píllatelo, bájatelo. Dura poco, dura dos horitas. Es gratuito. ¿Vale? Guay. Por probarlo, si no tienes que pagar, pues pruébalo si quieres, ¿sabes? Y juzga por ti mismo. Pero, desde luego, no es algo de lo que te vayas tú a acordar, ¿me entiendes? Creo que no es algo que te deja huella en la cabeza o algo así. Dejó más huella a PT, que era una demo de una hora, que esto, ¿no? Pero también es normal. PT lo hizo otra gente y PT era una puta locura. A nivel... Eso sí que era psicológico chungo. Pero... Bueno, al final es Konami, ¿sabes? Entonces... Y es la Konami de ahora, que no es la Konami de hace años. Pero, me queda el consuelo en la cabeza de que Konami podría haber hecho algo mucho peor, ¿no? Que fichen a los del Madison, ya ves, tío. Y a los del Visage. Manda cojones, ¿eh? Que juegos como Madison, Visage, tengan quizá un pelín más de esencia que estas cosas, tío. Que las hace la propia Konami y tal. A ver, Chilasart creo que cuenta las historias quizá mejor. Y es bastante más... Bueno, este... A ver, Chilasart, tío. A nivel técnico es un... A ver, Norma es un tío, ¿no? Pero obviamente hay muchas diferencias, ¿no? Aún así, creo que puede darte un pelín más de mal rollo y eso. Este juego también te deja ese mensaje en la cabeza. Pero como es tan poco sutil muchas veces... Claro, puedes comparar un proyecto de algo que es millonario, lógicamente, con Chilasart, que es un nota en su casa, haciendo un juego con el Unity. ¿Me entiendes? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Me? O sea, os... Me, bien. No creo que sea una pérdida de tiempo jugarlo tampoco, ¿sabes? Pero no es que aporte mucho. Si esto, lógicamente, no se llamara Silent Hill... O sea, que se llame Silent Hill hace mucho y hace que mucha gente entre en plan... Hostia, puta, un Silent Hill. ¿Qué cojones? Pero, obviamente, esos elementos clásicos de los Silent Hill aquí no están tampoco. Pero, repito, esto es... Al final, para mí, esto es una puta demo. Yo a esto no lo llamaría ni juego, la verdad. Bueno, a ver qué dura dos horas. En realidad, está en el limbo, ¿no? Entre demo y videojuego. Que es muy corto, tío. O sea, una demo es un videojuego, pero me refiero... Tenerlo en cuenta y calificarlo como un juego completo es que dura muy poco. Es que son dos horas. Una demo técnica se podría... No sé. Bueno, pues, señores, nos vamos a la otra experiencia de susto. Que espero que sea mejor que esta, la verdad. Generación de cristal. Hostia, mi padre comentando, tú. Se ha verificado el teléfono y el correo, ¿verdad? Final, mi tío, en Nochevieja. No, 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 no. Nos llegamos. Ví reen que era invisible. Deberíamos que fuera invisible. No, 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 todo el mi caso decirle, no hubiera lo dicho. No escuché, Anita. Pero tú y Maya, ambos de todos ellos me güzel rastrearon. Haría skulle la rastrear más pronto. Anita. Espera, ¿dónde estás según ahora? Te matas al final, no lo puedes vivir con la culpa. Uy, Justy, tu pedido a ser el retorno de Wayne. Vámonos de compras mañana, podemos hablar, solo nosotras dos. Podemos contarnos todo lo que sentimos. No te vayas, Anita. Por favor, no me abandones. No te vayas, Anita. Final, te voy a probar tu boca sabor a caramelo.